Hola, iniciamos este día mostrándote una propiedad que posiblemente te sea conveniente por el precio y la ubicación. Se trata de una pequeña finquita con un terreno de 5 tareas, aproximadamente 3,144 metros cuadrados. Tienes servicio de agua y electricidad. Esta propiedad está ubicada en la localidad de Luisa Prieta, carretera de Monte Plata. A un kilómetro del pueblo de Guanuma. Muy cerca del asfalto. Tiene una mejora que necesita remodelación y ampliación. Cuenta con jaula para pollos. Tiene siembra de algunos comestibles como plátanos, yuca, piña y otras frutas. Agua, luz, mejora, jaula pollos. Tiene título del IAD, Instituto Agrario Dominicano. Precio, 1 millón 600 mil pesos. Si necesitas más información sobre esta propiedad o si deseas ver más opciones, comunícate con nosotros por cualquiera de las vías habilitadas. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.